Amigos de la Cotola Radio, bienvenidos a Dos por Uno, el programa en el que encontrarás doble diversión, doble entretenimiento y doble contenido para adultos. Prepárate para reír, aprender y disfrutar con nosotros. Así que ponte como, sube el volumen y déjanos ser la compañía perfecta para tus tardes. Con Gloriana, Alex y Teo. Y comenzamos. Dos, uno. Bravo, 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 bravo. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Hola, hola. Felices de verlos, ahora sí no les puse falta, chiquillos. Estamos los tres juntos con unos invitados súper especiales. Sí. Transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la Cotola Radio. De Houston, Texas. ¿A quién vamos a tener el día de hoy? Pues hoy nos vamos a tener que portar mejor, amiguitos, porque tenemos artistas familiares, ¿verdad? Voy a tratar. Para empezar con esta preciosura de nena chiquita que se llama Monserrat Medina. Monserrat Medina. Y mi amigo, el gran imitador de Rigo Tobar en Houston, que todo el mundo lo conoce, el que no lo conoce. Un aplauso para ellos dos. De hecho, no se vayan a confundir, no vayan a pensar que salió de la tumba Rigo Tobar, ¿no? Porque es que está idéntico. Yo desde que lo vi dije, ah, no, yo le voy a hacer la competencia. Dije, no. Y aquí yo también. ¡Ay, ya se le cayó el Rigo! Valiendo queso. No, pues déjate que hacer el pelo. ¿Qué lentecitos? Es que cortó dos fondos de botella. No, que qué lentecitos nos está echando. Oigan, pues bueno, gracias a Dios que hoy no se descompuso el coche y llegaron a tiempo. Estuvimos a punto de no llegar porque ustedes ya sabrán que aquí en Houston caen dos gotas de agua y se hace un reverendo de Smauser. Yo lo sé, yo lo sé, que de repente está todo seco y de repente es un huracán ya de la nada se forma. Es cierto. ¿Cuánto? ¿Tres años, mi amor? Nació cantando esta niña, ¿eh? No, tres años, dice. ¿Tres añitos? No, hace tres años. Ah, yo pensé que de los tres años. Hace tres años. Empezó cantando. Y platícame, ¿cuándo fue el día que dijiste, quiero cantar enfrente de la gente? ¿Qué día le dijiste a mamá? ¿Cómo se te ocurrió? Quiero ser artista, le dijiste. ¿Cuándo? Como cuando yo ya empecé a tener como siete, estaba como con ese sentimiento que me sentí como que a mí me encantaba la música. Y ya le dije a mi mamá, ¿me puedes meter en clases de música? Es que yo quiero cantar enfrente de un público y hacer un artista. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y cuándo fue tu primera presentación? ¿En dónde? En un restaurante que una amiga de mi mamá trabaja de carioquera. ¡Ah, de carioquera! ¡Ah, mire, mire! Mira, mi mamá está aquí atrás porque ya saben que como es menor de edad, tenemos que tener a su mami por aquí. Aquí está su mami, ella te está dando el permiso para que estén en esta entrevista. Oye, pero me encanta la cara de la mamá, bien orgullosa de Monse. ¡Claro! No es para tanto, ¿verdad? Mira sus ojitos. No es para menos. Sí, no es para menos. No es para tanto y no es para menos. Mira, mi amor, el que tienes al lado, ya ves que como tú vas empezando, tienes tres años, bueno, no tan empezando, pero tienes tres años en esto. Ahorita vas a cantar y nos vas a platicar qué es tu música favorita, qué es la música que cantas. Él se llama aquí en Houston Riguito y se dedica a hacer la imitación de Rigo Tobar, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Tú lo conoces, amigo? Sí, ya tuvimos una ocasión de estar. Me tocó grabarte para un canal de televisión que yo trabajaba en una fiesta de... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Tres horas después. Te digo que la edad ya de ayer, ay, yo ya me remoto. Oh, sí es cierto. Allá por la Lions. Sí, fue muy divina, sí es cierto, en ese tiempo. ¿Sí, verdad? Ya, ya me acordé. Sí, 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 sí. ¿Hace cuántos ayeres? No, ya, es que apenas comenzaba en ese tiempo cuando apenas empezaba y todavía no traía ni el pelo largo. A ver, platícame cuánto tiempo tienes haciendo a Rigo. Pues, mira, híjole, yo creo que tengo unos seis años ya. Ay, yo sentía como que más. No. Es que lo conocí hace ya tiempo, Arriguito, tuvimos el privilegio. A mí me invitaron de jurado de un concurso de canto. Empezábamos apenas, empezaba yo apenas, sí. Andaba cascareando todavía en ese tiempo. Fíjate, yo ya te veía como si tuvieras como diez años en eso, o sea. No, no. Muchos piensan que tengo años, pero la verdad no tengo muchos, tengo unos seis por años. ¿Cuál es la respuesta de la gente al momento cuando te ven en el escenario? Híjole, pues yo creo que la respuesta es recordar al grande de Matamoros, a Rigo Toda. Y lo caracterizas así también con su jumper que usaba. Chaleco y todo. Chaleco. Sí, claro, sí. Faltan otras cosas, unos detalles, porque te digo que normalmente no me desboco tanto, ¿no? Ok. Sino que voy poco a poco porque tengo que ver detalles y más que nada por el respeto a cada uno de sus detalles. ¿En el show que presentas es solamente musical o también hay un tiempo donde hagas algo de comedia o...? Lo mixeo de esa manera porque me gusta mucho hacer este, ¿cómo se dice...? Comedia. No. Interactuar. Interactuar con el público. Porque creo que las canciones se prestan y las estoy haciendo de esa manera, ¿no? Por decir, si yo los veo a ustedes hoy, ¿sabes qué, Gloriana? Mira, pues se me está ocurriendo algo, siento ñañaras en el estómago, siento como que en este año sí me caso y... ¡Ah, es que ya está diciendo que estás soltero, que no sepa las cucas al rato! Y ya empiezo a cantarla de... Contigo, mi negra preciosa, que ya me quiero casar. Entonces ahí con... Ah, yo lo quiero oír cantar porque yo no sabía si canta o hace el lip-sync. ¿Cantas? No, yo uso... En el show usas tu voz, ¿no? Uso mi, uso mi voz. Igual que yo, que canto en vivo. Ah, a ver, ¿cuál es la que más tú consentida con la que canta? Pues mira, traigo una canción aquí anotada. A ver, a ver, a ver. Esta me encanta bastante, le voy a dar un pedacito que dice... En el vaivén de la vida sucede que he caído entre las redes de un amor. Y al momento en que caí, sentí la sensación de caer en un sueño hecho realidad. Por fin llegué a conocer a alguien que me ayudara a contemplar las estrellas. En cuantas noches de soledad, interrumpiendo el silencio en su vibrar, con su palpitar. ¡Bravo! Yo pensé que iba a cantar a de... Caminando. Caminando de la bella. Debe que hablar de las... ¡Muyísimas sirenas! Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los treces se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. ¡Qué bárbaro! ¿Te vas a presentar pronto? ¿O ya te presentaste en Ostenerías Michoacán o algo así? En Ostenerías Michoacán estoy un sábado sí, un sábado no, y ahorita tengo cuatro horas. ¿Está ubicada en dónde? ¿En el 249? En el 45 Norte y la Aldin Bender. Ok, ok. Ahí cuando gusten, ya saben, para cotorrear directamente desde la cotorra. Oye, si esta pregunta es para Monse, Monse Rat o Monse, ¿cómo te gusta que te digan? ¡Monse! ¡Monse de cariño! Te habla fuerte, mi amor, para que te oigan todos. Vamos a decirle Monse de cariño. Monse, sí, Monse. Oye, Monse, ¿y dónde haces presentaciones o dónde te has presentado? Ah, me presento en fiestas, en restaurantes, como unas fiestas patrias. Me imagino que es el regional mexicano lo que tú interpretas. Sí. ¿Qué canción es la que? ¿Qué canción? ¿Qué canción te gustaría cantar un pedacito? Y te acercas el micrófono un poquito. La basurita. ¡Ay, la basurita! Ahí está hablando. Ahí está hablando. ¿Qué canción te gustaría cantar un pedacito? No seas caso, mi amor. A ver, un pedacito. Y dice. ¿Y dice? Tres, cuatro. Soy del mar espuma, soy triste lamento, y yo soy basurita, soy basurita, y ahora está el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, ay, Dios, entonces, sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando por un desierto, por un desierto. Buscando oriente contra el ocaso, y contra el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, y contra el dolor. ¡Bravo! Y eso que lo hizo, suavecito. Ya se le imaginan sacando toda la voz en el micrófono. Canta igualito que yo, ¿eh? Ah, sí, ¿cómo no? Miren a su mami, se le pusieron sus ojitos llorosos de la emoción. Es la primera vez que canta en radio. Oye, 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 tantas veces que he estado en sus fiestas, ¿y cómo así que no la había oído cantar? No, pero en radio es la primera vez. Sí, claro. Sí, pero sí se ha presentado en... Digo, en el aspecto cuando yo he estado en sus eventos, no sabía. Esa es rincolín. Sí, anda haciendo lo que todos los niños hacen, ¿verdad? Bueno, ¿y alguien de la familia canta, o Montserrat es la primera artista en la familia? Ah, una de mis primas canta, pero ella canta como canciones bien suaves. Ok, baladitas. Y mi papá le gusta la música. De borracho. O sea, eres un regional mexicano. De borracho, ¿verdad? Parece que sabían, va a decir. Puro cadetes de Linares y todo eso, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la reacción de tu mamá cuando le dices quiero cantar? ¿Cómo nace esta estrella? Vaya... No, es que lo que pasa es que la mamá le dijo, vas a ser artista, porque yo no fui. Vas a ser artista tú. No, debe de suceder, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo salió de ti decirle a tu mami, es como que hoy amaneciste, quiero cantar? ¿Cantaste en el baño? ¿Te diste cuenta que cantabas bien? ¿O alguien te dijo? Dime, dime. No, es que cuando yo... Como yo nací cantando... ¡Ah, nací cantando! Como a mí me encanta cantar. Ajá. Y yo siempre cantaba como enfrente de mi mamá y chiquita cantaba como... O sea, ya está grande. Y también, como ya le dije a mi mamá... Ya le estaba diciendo a mi mamá cuando ella se chiquita, como... Le dije como, creo que yo tengo un talento para cantar. ¡Ah, eso! ¿Dónde fue tu primer presentación? La primera vez que dijiste, ¿sabes qué? Hoy es el gran día donde voy a sacar todo mi talento y lo que sea, sea. A un... Como un taller que la amiga de mi mamá como tiene un taller y era como una fiesta. ¡Ah, una fiesta! De alguien y habían mariachis. ¡Ah! ¡Vale! O sea, empezó ya. Oye, mi amor, y cantas con mariachis, ¿verdad? Sí. ¡Wow! ¿Tienes un artista favorito? Ah, Ángel Aguilar. ¡Hablando de Ángel Aguilar! Yo también, yo también. Sí, ¿verdad? ¿De qué dijo que era Argentina? Bueno... Ángel Aguilar, ¿y quién más? ¿Karin Leo no te gusta? No. No, deja que crezcas. ¡Ah! Y de hombres, ¿qué artista te gusta? ¿Pedro Infante? No sabe ni quién es Pedro Infante. No, pues sí sabe, sí sabe. ¿O qué otra te gusta de...? Vicente Fernández. ¡Ah, no! ¡Eso! No, muy bien. Tiene buen gusto. Tiene buen gusto, tiene buen gusto. Sí, tiene buen gusto. Oye, mi amor, ¿y te vas a presentar pronto en algún lugar? ¿O todavía no hay plan para de aquí a octubre? Ah, yo no sé, pero mi mamá dice que un día me va a llevar a un restaurante a cantar. Bueno, le voy a decir a mis amigos de Viva Jalisco. ¿Dónde está cámara? ¿Cuál es mi cámara? Bueno, no sé cuál es mi cámara. Ya, ya, ya. De tantas. Sí, de tantas que tenemos aquí. Mis amigos de Viva Jalisco, que llevan siempre talento local al restaurante, que está precioso el restaurante con el escenario allá atrás. Miren, tenemos una artista, un talento que me puede fácil abrir a mí el show cuando vaya. Así que pongan atención, es una niña muy talentosa, todos los dueños de restaurantes, ¿verdad que sí, mi amor? ¿Qué te dicen tus amiguitos? Cuéntame, Montse. Ah, sí, es cierto. ¿Qué te dicen en la escuela? ¿Saben que eres artista? ¿Que eres artista y que cantas y todo eso? ¿O todavía no saben? Uno sabe mismo, no. ¿Qué te dicen? Los que saben, ¿qué te dicen? Me dicen que canto yo muy bien y dicen que yo, que cuando yo soy grande, que cuando soy artista, que les recuerdo de ellos. Ah, sí, ¿verdad? Montse. Es lo que dice, cuando seas famoso te acuerdas de Montse. Ah, mira, sí le entendieron lo que dijo. ¿Cuál es tu sueño, Montse? ¿Cómo te ves de grande tú? ¿Cuál es el sueño de Montse? Ah, mi sueño es que cuando yo ya estoy grande, que ya sé, que yo ya soy una artista buena y no como unas personas que solo van a cantar. ¿Qué conoces? Que ni cantan. No, yo ya sé qué cantantes dices, pero no vamos a decir nombre. Que conoce y voltea a ver al té. No, no. Que son bien famosos y ni cantan, ¿verdad, mi amor? Que cantan reggaetón y tienen nombre de conejo. Yo sé, yo sé. ¿Más ponis? ¿Más ponis? No, no, pero tienen carisma, tienen carisma. Pero mi niña tiene las dos cosas. Tiene carisma, talento, voz y aparte está bien linda. Mira, las pestañas que yo traigo que tuve que comprar, ella las tiene integradas, naturalmente. Esas sí son reales. Sí, sí, exacto, exacto. Oye, y pues, imagínate, mira, ¿no conocías a mi amigo Riguito de antes? No. Mira, voltealo a ver. Vueltealo porque se van a tocar en muchos lugares. Ahora, te voy a preguntar, ella no va a saber, pero ahorita se lo voy a sacar aquí en Google. Mi amor, ¿conoces al artista que él imita? ¿A Riguito Tobar? Te lo voy a enseñar. Él es muy famoso. Porque es un cantante mexicano. Era. Era, porque ya no vive, ¿verdad? Murió detrás y a la mente. Te lo voy a enseñar y tú me vas a decir si se parece a él. Mira, así se parece. Voltealo a ver. Pero más joven. Mira el modelo. Mira la foto. A ver, deja ponérselo más grande. A ver, a ver. Es que no trajiste los lentes, ¿verdad? Ole, o de traer el cabello. A ver, a ver, a ver. O de traer el río con el cabello. Y la niña, no, no se parece. Mira, corazón. Parece, pero también no parece. Mejor ni le pregunto a mí si me parezco a Talía, porque me va a decir, parece, pero no parece. No, deja tú. Va a decir, ¿y quién estaría? Es que le estoy enseñando una foto que estaba muy chavo, entonces por eso. Sí, pero te estoy muy chavo. Más se valió que de mí, ¿no? Ya sabes. Nada. El pellizcón por acá. Oye, no, pero para mí yo siempre veo a mi amigo Riguito y haz de cuenta que para mí veo a Rigo Tobar. Y te avientas los saltitos. Ay, ¿le gustaría ver el saltito? No. A ver. Cinco. Cinco. Y le cantamos, le cantamos. A ver, cabe y anda. A ver. Me encanta porque todavía salta. Y yo si me aviento ese salto, yo ahí me quedo. Se te atoran las rodillas. Se te entrancan. Se me entrinca las rodillas. No, siempre traía esa, era su característica, ¿no? Sí, exacto, ¿cómo nace? ¿Cómo nace Rigo? ¿Cómo nace Rigo en ti? En un cumpleaños. Estaba cantando canciones de la mafia, que es lo que me encanta, me gusta mucho. Las canciones de la mafia me encantan, me las sinan. Un millón de rosas. No, estaba cantando la de Me estoy enamorando. Me estoy enamorando hoy de ti. Sí, pero perdida. Entonces, este, llega una señora y. Llega una señora. Sí, llega una señora y dice, oye, si no estamos enamorándonos. Ah, la madre. Le digo, pues son las canciones que me sé. Canta otras. Dijo, porque queremos bailar. Le digo, pues cumbias. Pero a ver si les gusta. Y ya pusieron de Rigo Tobar. Empecé a cantar. Lo que más me gustó a mí, fíjate, que es gente de Centroamérica, la que estaba en ese momento. Oh, wow. Empezaron a bailar y empezaron a gritar Rigo. Claro. Dije yo. Claro. Rigo. En Centroamérica, ¿conocen a Rigo? Sí. Claro. Yo me pregunté y la gente decía, claro, ¿por qué no? Dijo, él andó por allá, por Centroamérica y por muchos lugares. Y empezaron a gritar Rigo. No, pues me sentí orgulloso. Dije yo, wow, lo conocen. Y pues ahí ya nació lo... Bueno, no fui con el pelo largo, sino que yo tenía mi pelo bien cortito, que siempre lo he usado corto y... Y te agarraste un trapeador. No, me pusieron la peluca, los lentes, el DJ Alex, le mando un saludo a Alex, que fue el que me dio la... ¿Otro Alex? La oportunidad. Sería Alex, Alex. Este, y canté canciones ahí, entonces se arrima también el manager. Dijo, mira, yo soy el manager, pero ¿me puedes cantar una canción? Dijo, claro, dice, cántame... ¿Al oído? No, carta de recuerdo, me encanta. Ah, sí, sí. Y a este me vistieron de Rigo con lentes y el chaleco y todo, y peluca y todo. Y pues ahí nació... Y viste el gatazo y dijeron, aquí, de ahí eres... A explotarlo. No, la verdad, la verdad que no. No, no, no fue mi intención ni lo tomé en ese momento. Igual yo te contaría, tampoco era mi intención. Pero de repente me dice Alex, hijo, ya en el público lo anunció ahí, dijo, ¿saben qué? Dijo, pues ahora en adelante él se va a quedar con el show de Rigo. Ándale. Y me dijo el manager, dijo, ¿por qué no vienes, hijo, a cantar, a hacer el show? Dice, te vamos a dar la comida. Ah, bueno. Ah, no, la comida. Muy feliz. Bueno, siempre he disfrutado la música de Rigo. ¿Y eres su fan? Sí, sí, eres su fan. Fan de Rigo, ahora sí, claro. Por supuesto que sí, pero antes yo, lo que me encantaba o que me gusta mucho es La Mafia, Roberto Carlos, Ricardo Arjona, José José y José María Napoleón. Son mis cantantes que me encantan. Napoleón, ¿no? Sí. Y ahora si te quieren contratar, ¿tienen que llamarte a ti directo o a tu manager o cómo, a qué número, por dónde, redes sociales? Ahí por Facebook pueden llamarme, como Rigo Salazar, me encuentran ahí. Rigo Salazar. R-H-I-G-O. Sí, si no le ponen la H. Es que luego se nomás le ponen Rigo, oye, no te encontré. R-H-I-G-O, Rigo Salazar. Rigo Salazar. Aquí te encuentro. Entonces, sí me pueden llamar al 832-552-5035 en mi número de teléfono. Eso. Ahí está. Para bodas, quinceñeras, bautizos, cumpleaños, amarres y desamarres. Divorcios. Y entierros. Bueno. Donde se solicite, ahí está. Y lo hago con mucho respeto, ¿no? Porque, pues, Rigo fue un gran, un enorme, ¿no? Entonces, sí. Y lo que a mí me agradó mucho, me emocionó más, fue que grabó en Inglaterra. Guau, eso no me la sabía. Él grabó en el estudio de los virus. ¿Con los virus? Ay, no es cierto. Sí, sí, sí. Y sin serio, eso no me la sabía. De hecho, se tomó fotografías en, hay unas fotografías muy icónicas de Rigo Tobar allá en Inglaterra. Sí. Grabó en los estudios de los virus. Y aparte de todo, pues, Rigo Tobar, pues, es el papá de un nuevo estilo que nació. Y fíjate, y él estaba aquí en Houston, ¿eh? ¿En serio? Fíjate, uno que es más joven, pues, no me lo toqué. ¿Sabes dónde? Quizá a lo mejor ustedes no conozcan el lugar donde Rigo iba a comer. Y ahí voy a comer yo. Hay que ir. No me digas, sí. Me encanta ir. ¿Existe todavía? Sí, el lugar está todavía intacto. ¿Cómo se llama? Se llama Popa Burger. Ay, pásale la nota para el pago. Sí, ahí le pasamos la nota para la patrocinia, por favor. Y la verdad, las tortas estaban riquísimas. Oigan, pues, estamos ahorita al aire. Ya es, este, gracias a Nonas Italian Grill, que está ubicado en 3091 College Park Drive Suite número 185 en The Woodland, Texas. Y si quieren, pueden buscar en Facebook, Nonas Italian Grill. Si quieren apartar, este, pues, una mesa. Es un lugar muy exquisito para comer comida italiana, mexicana y barbecue. Nonas Italian Grill. Eso, muy bien. Próximamente ya tendremos nuevos amigos, nuevos patrocinadores para que estén al pendiente de todo lo que viene. Viene un festival, un concurso en diciembre, ¿verdad, amigos? Ah, viene una entrega de premios. Entrega de premios, pero al mismo tiempo porque tienen que inscribirse. Ah, sí, 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 sí. Y entonces les vamos a dar más detalles en un ratito más. ¿En un ratito más? Sí, 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 vienen más detalles. Oye, Monse, a ver, ¿qué le tienes que preguntar tú, amigo? Monse, mira, ¿cuántos años dijiste que tienes? Ocho. Dice, no he dicho. Todavía no se quite la edad como yo tengo una amiga. Tienes ocho años, tienes ocho añitos. A ver, ahí está, es que se estaba oyendo un ruidito. Tienes ocho añitos y entonces yo digo que para cuando tenga unos, que unos 12, 13, vas a andar ya en las grandes, vas a andar, ¿sabes como quién? Como Ángela. Como Ángela Aguilar, ¿verdad que sí? Porque Ángela Aguilar sí la has visto que empezó chiquita así como tú, ¿verdad? Sí. Nomás no digas que eres de Argentina, por favor. Sí, no. Tú eres 100% mexicana, americana porque naciste aquí, pero como diría la India María, de nascencia de Estados Unidos, pero de papás mexicanos, ¿verdad? Sí. Ahora, la otra pregunta es, he visto que cantas mucho más música ranchera, pero hay otro estilo que dices tú, yo quisiera también este otro estilo de música, como pop o en inglés, no sé, hablas inglés, ¿no? Pues claro. Pues sí. ¿Te llama la atención otro género de música o solo ranchera? Solo ranchera, la verdad. Solo ranchera. Muy bien, muy bien. O sea, bien típico, o sea, lo que es la música mexicana, mariachi y toda la cosa. ¿Quieres decir algo o hacer algo? ¿Tienes sueño ya? Sí, ya tienes sueño. Ay, mira, dice la India, están muy aburridos ustedes. Le traemos un poco de diversión, le traemos a los personajes, ahorita trae, mira, mi amor, van a venir dos locas. Es una que se llama Cuca. ¿La loca? La más loca de todos va a ser la Cuca y Jazmín. Es una güera media, también media mensa, este, que no has conocido. O mensa y media, diría yo. Bueno, mensa. Y este, nada más no les hagas mucho caso, a ver si te quita un poquito el sueño, es que ya va a la escuela. Va a ir a la escuela mañana, ¿verdad? Ay, mi niña. Oye, no, pues. Ella sí va a la escuela, no como otros que no fueron. Es una gravilla toda. Dijo, don Ramón, que los tengo enfrente, pero no quiero ver. Ah, sí, eh. Para contratar a Monce. A ver. Es con, directamente, con la mamá, teléfonos, Facebook, ¿tiene un Facebook? Sí. De contrataciones. ¿Cuál es el Facebook de, de la mamá de Monce? Ella tiene su propio Facebook. ¿Cuál es su propio Facebook? A ver, menciónalo. Se llama Monserrat Mariachi. Monserrat Mariachi. A ver, déjenme, déjenme aquí. Monserrat Mariachi. Monserrat Mariachi. Vamos a ver. Sí. Es esto. No. Ay, Dios mío, me salió un niño pintado de la cara. No. A ver, aquí está, aquí está. Es este. Ella está haciendo. Pero cambian la foto de aquí, que no se vea chiquitina, ¿no? Es esta. Monserrat. Aquí está. Monserrat. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya lo vieron? Y si no, le regresan al video al ratito. Monserrat Mariachi. Ya saben que canta bien hermoso. Ya les dieron una prueba. Si no vieron el programa desde el principio, al rato le regresan. Oigan, chicos, pues vámonos a un corte comercial. Y más adelante va a estar aquí en el estudio la Coca y la Jazmín. ¡Vámonos a un corte! ¡Bravo! Ahorita venimos. Ahorita venimos. Sabías que la Cotorra Radio, a casi dos años de su apertura digital, ha ido dando pasos agigantados y llegando a ser el líder en entretenimiento latino. Te cuento. La Cotorra Radio va más allá de una simple radio tradicional. Por eso es que ya estamos en 27 plataformas digitales, en donde dos de estas son de televisión, Roku TV y Amazon Fire TV. Además, contamos con nuestra aplicación que contiene dos estaciones de radio, la Cotorra Radio y Estéreo Futura, en donde podrás escuchar nuestra programación y tu música favorita las 24 horas del día. Y porque nuestra radio no tiene fronteras, puedes escucharnos en cualquier parte del mundo. Por esta y por muchas razones más, somos tu opción de publicidad para tu negocio o proyecto. Si deseas anunciarte con nosotros, comunícate al 832-793-0100. Envíanos un mensaje por Facebook o visítenos personalmente. Estamos ubicados en el 3303 Farm to Market, 1960 Road West, número 230, en Houston, Texas. La Cotorra Radio, vamos contigo a todos lados. Con 32 años de experiencia y más de 50 mil casos ganados, confía en el abogado que sabe cómo ganar. Abogado Manuel Solís. Nuestro equipo de abogados está listo para ayudarte. Llámanos al 346-772-2910. 346-772-2910. Nuestra prioridad eres tú y tu familia. Abogado Manuel Solís. Oficina principal, Houston, Texas. Nos estamos multiplicando. En la Cotorra Radio. Amor, ¿hasta dónde me quieres? Pues... Te quiero desde aquí hasta la Cotorra. Con 32 años de experiencia y más de 50 mil casos ganados, confía en el abogado que sabe cómo ganar. Abogado Manuel Solís. Nuestro equipo de abogados está listo para ayudarte. Llámanos al 346-772-2910. 346-772-2910. Nuestra prioridad eres tú y tu familia. Abogado Manuel Solís. Oficina principal, Houston, Texas. Este diciembre, espera el gran debut de la primera entrega anual. Premios La Cotorra Radio 2023 a la excelencia musical. ¿Tienes o perteneces a un grupo musical o cantas como solista? Contáctanos para todos los detalles sobre cómo participar en el concurso. La Cotorra Radio y Estéreo Futura harán promoción global extraordinaria a este evento. Y tu música será destacada en nuestras estaciones de radio digital. Tu talento debe ser expuesto a nivel mundial. Contáctanos para información detallada. La Cotorra Radio. Vamos contigo a todos lados. Amor, ¿hasta dónde me quieres? Pues, te quiero desde aquí hasta la Cotorra. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Cómo están, hijos? Mira, calientita de mi corazón. Criatura bendicida. Ay, hasta que te veo, comare, porque la semana pasada no venimos, comare, nada más vino la gloriana. Oye, pero cómo se fue en el programa esa chamaca glorianita que me encantó. No, si me hubieran dejado a mí, yo lo hubiera hecho mejor, pero no lo digan. No, hija, hay que darle chance a la gloriana, hija. Sí, ella que va empezando. Oye, sí, hija, pero mira, invitadasos especiales. Mucho gusto, acabo de conocer a la nena, que es muy bonita, muy talentosa ella. Este, se llama la Monserat, la Monserat, y que canta muy bonito. Y el rigo que yo, yo quería que se vea muerto. No, hija, ahí está, mira, mi vito coleando, pero... Ahí está, no es él. Yo dije, ah, es doble milagro. Revivió y ya mira, porque no está ciego. Y ahorita le quiero pedir el tip para tener ese pelo así, hija, tan bello. Mira, o sea, parece que se talla la melena con el champú. Necesita moverlo, que lo mueva para ver qué es él. Es que él sí se lo cuida, ¿eh? Su mamá sí que se lo cuida, hija. Su mamá. Sí, sí, sí. Oye, Monserat estaba diciendo ahorita que cuando fuera grande quería ser como tú. ¡Ah! ¿Cómo yo? ¿Cómo ella? ¿Cómo yo? ¿Cómo tú? ¿Quiere ser como yo, Monserat? No, mira que no, diga verdad como ella. No, ya dije, los niños y los borrachos dicen la verdad. Venga. Tú quieres ser como yo, ¿verdad, mi amor? Pero, ay, tal. Mira. ¡Ella! Bueno, es que no sabe lo que me dedico. Exactamente. Sí, no sabe. Cuando sepa. Es mejor que seas como yo. Mira, Frida Kahlo, hija, tenía su bigotito y fue muy famosa. Además que está divorciada, está divorciada, no quiere estar divorciada. Oyes, Monserat, estaba escuchándote ahorita cómo cantas, hija, y mira, se me llenaron las lágrimas. Los ojos de lágrimas, hija. No, es la menopausia, comadre, es la menopausia. ¡Ándale! Ya llegó con la chamla en la torre. Estaba escuchando a Monserat y dije, mira, yo la quiero para ahora mis 35 años contratarla. ¿Cuáles 35 años? ¿Cómo se va a cumplir 50? 35, hija. Desde que llegué, mira, me está echando los perros viéndome con morbo. No es cierto, el pobre de Rico no te hace caso, ya le está inventando. ¿Me cerraba el ojo o tiene un tic? Ya me di cuenta, pero mira, tiene dueño, ¿eh? Tiene dueño. ¡Ándale! No, yo no, yo no, yo no. El productor, ¿por qué crees que estoy aquí, hijo? Maribel Castellano, saludos, Maribel. Saludos, saludos. ¡Saluditos! Chachis, muchas gracias. ¡Ándale, qué linda! ¿Verdad que no? ¿Esas cucarachas no brincan en tu petatea como compañero rico? No, también brincan. ¡Ándale! ¡Ay, entiende! ¿Quién crees que me regaló esta bolsa? Sí, pues por eso dice que sí brinca, pero no se vuelve a repetir. Por eso está en el programa el día de hoy con rastro. ¡Por qué, claro, ateo! A ver, sí, la pobre Monse, ¿quién sabe estos locos que... Oye, vamos a despedir a Monse. Sí, vamos a despedirla para que se vaya a dormir porque tiene que ir a la escuela. Ella sí va a la escuela, ¿eh? No como otro. Bueno, yo me quería ir a la escuela, trunca, porque pues en mi casa dijeron... O escuela... O la trunca. O le taloneas, sí, pues ya le taloneas. No, sí, compadre, hay que fregarle. Monse, fue un placer haberte tenido aquí, comadrita. Esperamos verte muy pronto. A ver si vamos a uno de tus presentaciones, hija. Capaz sí que me abre una a mí. Así es. ¡Ándale! Sí, bueno, una a mí a la gloriana. Exactamente, hija. Pero me dio mucho gusto. ¿Quieres decir algunas últimas palabras por el día de hoy, mi amor? Tengo sueño, va a decir la muñeca. No quiere decir nada. Ya, pues nada más. Ya se quiere ir. Bueno, yo te quiero mucho. ¿Tú también? Ay, gracias. Ay, gracias. Un aplauso para Monse. Ya saben, si quieren música regional mexicana o con María Chi, contraten a Monse. Ya les dije dónde regresen al video. Ándale. Ahí está. Y bueno, ya despedimos a Monse con un fuerte aplauso. Bravo, bravo. Y nos vamos a quedar en esta plática más intensa aquí con nuestro amiguísimo Elpidio. 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 Que es imitador. De Rigo Tobar. De Rigo Tobar. Pero no es un imitador cualquiera. O sea, es autorizado, ¿verdad? Es un imitador autorizado. Por Rigo Tobar, hijo. No. Por la familia. Por la familia de Rigo Tobar, sí, es autorizado. Bueno, ¿soltero Elpidio? Sí, estoy separado. Ah, y como un compañero que conozco, que no quiero decir nombres, le acaban de quitar casa, carro, bueno, me lo despelucaron. No, yo tengo buena relación, buena amistad por los niños y todo eso. Mira, amiguito, esta silla se ha quedado vacía. Así como mi corazón está vacío. En otras palabras, hazte pa' acá, dice. Hazte pa'. Sí, pasa que, ay, mira, ya lo voy a tener cerquita, Juca, pa' que se te quite. Hágase pa' acá. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Eh? Te voy a decir una cosa. Te puedo decir con él a cenar, hija, porque yo tengo una invitación ahorita con... Sí, ya vi. El doble. No, soy el triple. El doble de Ricky Martin. El triple. El triple. Soy el triple. Ah, sí. ¿Estás hablando de mí o estás hablando de alguien más? No, 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 de Ricky Martin. Ah, se van a ir a cenar. Así es. Ah, ya tenemos cita, ya tenemos reservación. Se me hace que se va a ir a cenar con alguien más. Y yo ya vi una muchacha bien bonita aquí en la entrada, en la recepción. ¿A poco viene por mí? Ya la mejor. A mí me dijeron que venía a darte el masaje del final feliz que quedó pendiente. Oye, sí, y ahorita me hace falta. Me hace mucha falta. Me hace mucha falta. ¿A ti no te hace falta un masaje, creo? ¿Con final feliz? No. Es que él es muy propio, él es muy serio. Mira, ya se puso a sudar. Sí. De hecho, se le está corriendo el maquillaje que no trae. No, por eso digo. ¿Cuál es tu próxima presentación? En un restaurante de comida en la Porter, Texas. Para allá tengo una presentación el viernes. Ay, a la Porter es por donde yo vivo, fíjate, en Porter. Sí. El 59 Norte. Fíjate que es suave. ¿Cuánto dura el show? Pues ahorita va a ser una hora. Va a ser una hora. Porque va a haber grupos ahí alternando también y voy a hacer el show. Pero es una hora tú solo en el escenario, hijo, o es una hora compartida con los demás artistas. Yo solo. Tiene que tener un muy buen repertorio para estar una hora en el escenario, hijo. ¿Cuántas canciones? ¿De Rigo sobra? ¿Verdad? Claro. Veinte. ¿Veinte canciones en una hora? En una hora, veinte canciones. No, no, en una hora yo creo que unas siete canciones. Sí, porque es lo que yo hago más o menos en una hora, unas siete canciones. Sí, claro, y saludar a la gente. Como decías ahorita, te gusta interactuar. Me encanta interactuar porque a veces en las presentaciones hay personas con las que visualizas. Exacto, exacto, exacto. Una interacción, sí. A mí me gusta mucho interactuar con la gente. No, a ti, a Gloriana. Mucho, mucho. No, a Gloriana no. A Jasmín, yo soy Jasmín. A Jasmín, yo soy Jasmín. A Jasmín, yo soy Jasmín. Sí, yo trabajo de noche. Y de día. No, de día duermo porque llego bien tarde. Es mesera, mi comadre trabaja. Sí, abrimos mesas, abrimos mesas. Trabaja en un restaurante que se llama... Este, no, ella no sabe el nombre del restaurante porque este... Es un restaurante muy famoso, pero no le puedo decir porque ella es que... Me dijiste el nombre. Lo que sí sabemos es la entrega de los premios en diciembre. ¡Ay, se te lo que! Lo voy a poner tantito, lo voy a poner tantito. A ver, póntelo tantito. Pongan atención, chequen, chequen. Chequen, chequen. Este diciembre, espera el gran debut de la primera entrega anual. Premios La Cotorra Radio 2023 a la excelencia musical. ¿Tienes o perteneces a un grupo musical o cantas como solista? Contáctanos para todos los detalles sobre cómo participar en el concurso. La Cotorra Radio y Estéreo Futura harán promoción global extraordinaria a este evento. Y tu música será destacada en nuestras estaciones de radio digital. Tu talento debe ser expuesto a nivel mundial. Contáctanos para información detallada. La Cotorra Radio, vamos contigo a todos lados. De los premios a la excelencia musical, los premios La Cotorra Radio 2023. Fíjense, amigos, que para las agrupaciones, bueno, ya es que ya no quedan muchos espacios, pero todavía se pueden contactar a este número, ¿verdad? ¿Cómo que ya no quedan tantos espacios? ¿En serio? Ah, bueno, entonces, bueno. ¿A poco ya nos llenamos de grupos? Ah, estamos llenos de grupos. ¡Guau! Estoy muy feliz y contenta. Sí, pero quiero decirle a las personas que pertenecen a un grupo o que tienen un grupo musical de cualquier género musical o que cantan como solistas, que tengan una grabación y que tengan su videíto también, si acaso. Es muy, ayuda bastante si tienen un video. Entonces, pueden llamar al, bueno, pueden... ¡Ah, no! Premios, premios. Pueden ir a la página premios.lacotorraradio.com premios.lacotorraradio.com y se pueden registrar ahí. Ahí se registran ya de volada. Y de ahí los contactan. Y de ahí los van a contactar. Pero ahí mismo viene qué tipo de grupo es. Si es pop, si es rock, si es el género. Exactamente, si eres solista. Y también, pues, ¿en qué categoría te gustaría participar? Está bien padre. Y es algo grande. Ya están con los preparativos. Ya, si yo les pudiera decir todo lo que sea. No, es que hijo, mira. Sí, a mí me dicen y a mí me dicen. Mira hijo, mi pecho no es bodega y aquí voy a vociferar y voy a decir verdades, hijo. Pero te voy a decir una cosa. Los premios que se van a hacer aquí en la cotorra radio va a ser por medio de votos. No hay con qué voy a comprar el premio, hijos. Claro, que si no ser un millón de dólares. ¡No, no se creen! Por vos, hija. Un millón. Muchas gracias, comadre. Y aquí no se va a saber quién va a ganar hasta el mero día de la premiación, hija. Eso es lo interesante. Sí, 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 sí. No, pues necesitábamos una operadora. No, pues deja que se pare para... De vuelta, ahí en la cámara. Vuelta, vuelta, vuelta. Ahí mismo. Vuelta, vuelta. Mira nomás, mira. Qué chototote. Azúcar. Me la voy a llevar a la chamba. Me la voy a llevar a la chamba y sí saca. Así como me la... Oigan, hijos, pues bueno, esos premios van a ser el 17 de diciembre y van a ser extraordinarios porque aquí en Houston nunca se ha visto algo parecido completamente legal y como les digo miren, todavía falta, oh piensa me dan ganas de llorar hija, porque ya estoy con los nervios de punta, a ver quién se va a llevar el premio, van a ser nominaciones de tres y de los tres uno se va a llevar ese galardón un galardón, pero ese galardón ay mira yo si ese galardón eso es lo que está pensando ese galardón hijos, ay perdónenme ya saben esa es la medida al igual que yo, imagínense los nervios de estos participantes el día del evento y va a haber, hay muchas categorías varias categorías musicales y aparte bueno, lo más importante de todo es que Gloriana y yo vamos a ser los presentadores también no, ella no, pero Alexi yo soy la que va a andarle sirviendo ahí el café a estos no, pero el Alexi va a estar el Alexi Cuca va a ser la modelo la modelo va a ser la modelo la modelo de no, bueno es que ella va a ser la clásica no, va a ser la modelo que les va a estar indicando a los que van llegando en sus carros donde se estacionen ah, eso se llama como la coche no me habían dicho eso va a ser la reina del ballet del ballet pero del ballet es que yo estoy nominada al rostro del año ándale 2023 pero no te dijeron cuál rostro al rostro más feo del año no, no, no me va a agarrar a chanclar su riquito defiéndame gracias oye te voy a defender porque me irán a trae la chancla de la abuela no, las cosas que trae en la mano mira imagínate me veo un coscorrón con eso aquí como me ves todavía me levanto sugar sugar daddy agarra unos más pesudos que yo yo no sé qué les hace mira lo que estamos viendo en la pantalla estamos viendo lo que es la página la página de los premios lacotorarradio.com eso es lo que estamos viendo ahorita premios.lacotorarradio.com y mira ustedes entran ahí las personas que tienen grupo entran ahí y le van a dar un poquito hacia abajo y ahí está un botoncito que dice contáctanos aquí donde dice contáctanos le van a oprimir y ahí los va a llevar a registrarse a las personas que tienen un grupo musical se registran y van a recibir más información ahí está mira mejor artista mejor grupo mejor dueto y entonces esto está muy muy padre porque va a ser algo sin precedentes o sea haz de cuenta que no se había visto jamás aquí en Houston y para mí es un orgullo pertenecer al equipo de la cotorarradio he estado viendo cómo están planeando todo esto y la verdad me quito la cachucha bueno no porque no me bañé nunca hijo y lo tengo aquí a un lado y créanme lo que ya me quiero ya me quiero ir de este espacio por eso por eso la niña por eso la niña se estaba durmiendo huele a puro pacuso si saben lo que es pacuso pero eso es nuevo pero ahí está entonces pero ahí está la página ahí está la página entonces para que le den like y este y estén yendo ahí para registrarse ponen su nombre ponen su el tipo de de categoría en el que quieren participar y queda poco tiempo y así es de que apresúrense apresúrense este todo el mes de de septiembre octubre todo el mes de octubre están las inscripciones abiertas y el mes de noviembre van a ser las votaciones ya le estaremos dando los detalles de cómo pueden votar en esa misma página y es son los únicos premios que se han hecho aquí en Houston las categorías oiga las categorías hijo ay permíteme ahí está es que ya está bien si es o agrupación está bien si es es que no no es tan problema ah bueno mira mejor es que como no trae maquillado los ojos no quiero enseñarlos tú mueves los labios cuca y yo digo mejor artista agrupación de música regional mejor artista de agrupación música norteña mejor artista de agrupación de la música tejana mejor agrupación de música de banda y mejor agrupación de música de cumbia y vallenato también mejor artista o agrupación musical de tierra caliente oye que barbaridad tierra caliente oh my god esa voz y le queda muy bien mejor cantante solista ah espérate si es cierto la voz hombre espérame mejor artista de agrupación género pop urbano y también mejor artista de agrupación música shock en español oye pero pero se vale tocar no mira este desgraciado es la mano mira la mano me está manoseando ya se va subiendo es que te digo que si anda como café listo aparte de que anda muy es una aplicación que bajó de fe anda como agua como para chocolate y ahora se bajan las aplicaciones y eso que no me traje el vestido que si no déjeme ver trae las luces altas espérese tantito espérese espérese mira si trae un pego no hombre necesita en una operación ya se puso celosa hija mira la colombiana salto no pero pues no le llegas comare como vas a creer que se va a poner celoso mira yo decía claro se va a sentar al lado de fe lo perdí ya lo perdí no hombre ya no tiene las dos grandes razones que tu si tienes exactamente y a el le gustan bien alajadas pechotototas pechototototas oigan hijos déjenme les comento que es son los únicos premios donde la gente va a poder entrar a un app donde va a votar todo es completamente legal no se sabe quien gana hasta el mero día como la belleza latina que votaban ay exactamente por ahí hay rumores hasta que el sobre sea abierto así es aquí no vamos a andar con pichicaterías ni cosas de esas oye si entrando en en otras en otros temas déjenme les cuento se pueden comprar votos no 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 yo ya estaba ofreciendo un plato de salcocho por un voto y bueno mejor el salcocho sin el plato ya para casi la recta final de este programa yo quiero hablar de juan diego hoyos que es hijo de mi queridísima ojir sí es mi hijo muy guapos los muchachos no sé a quién salieron porque ay viene envidiosa la cuca no sé a quién salieron viene envidiosa dejamos aquí hablar a a rigo rigo mira felicítala por el hijo que tiene oye muchas felicidades muchas gracias rigo ay sí déjame decirte una cosa que cuando esos chamacos me conocieron de volada vieron en mí una cuca les dije no no chingues dije no son hijos de mi amiga ya no tienes lana no tienes lana eso yo le di lo mismo para ser cuca necesitas dinero yo le dije no no se fijen que anda pelada estamos pelados el lomo de un tracuache le dije no necesita billete ella no es como mi Karol G que sí es una bichota ella es una bichita está apareciendo está apareciendo en la pantalla Juan Diego Hoyos platícanos de Juan Diego hija a ver les cuento Juan Diego Hoyos es un ciclista colombiano un gran ciclista colombiano mi hijo practica deporte desde los nueve años primero empezó con el fútbol con el soccer luego dijo no definitivamente no me identifico con el soccer me voy con el ciclismo y de verdad que es un orgullo para mí porque es un niño que le ha puesto todas las ganas el esfuerzo la dedicación a su deporte siempre ha sido su sueño de hecho lo conocen como el caballero de los sprinters exactamente porque porque es un niño que bueno yo siempre le digo un niño pero es un hombre para mí sigue siendo mi niño es un es un deportista o es un ciclista que es velocista cierto entonces los colombianos nos caracterizamos por ser escaladores que es escaladores de que de que les va muy bien en la montaña pero mi hijo es muy velocista o sea él es de los que sale en la fuga muy bien para el terreno plano porque precisamente es catalogado él es el es el velocista es mi hijo fue mamá de los 12 años o qué yo siempre fui precocha mira ahí lo ponemos en pantalla mira nada más Juan Diego y por qué le pusiste Juan Diego Juan Diego Juan Diego no no mira en ese tiempo en el año que él nació se robaron un niño en la clínica del country Bogotá y fue un niño muy famoso porque pues nunca llegó a aparecer su mamá siempre y todo entonces siempre quedó grabado con el nombre Juan Diego Juan Diego porque prácticamente Colombia todo empezó a buscarlo entonces cuando mi hijo nace no le teníamos nombre le decíamos el hermoso porque pues nació muy bonito lo dice su mamá no está lindo está lindo y soy mamá cuervo como dicen los mexicanos ay a mí déjame mis cuermitos que está bien lindo está guapilla entonces entonces le coloqué Juan Diego porque pues en aquel momento empecé a trabajar y mi jefa me dijo oye tráeme los documentos de tu hijo verdad que se llama Juan Diego y por eso le puse Juan Diego vamos a ver un videito de él ahí está ahí dice Juan Diego Hoyos bienvenido a revista mando ciclístico por fin ¿no? sí por fin se me dio el triunfo tanto que lo había buscado y hoy lo pude lograr hablemos un poquito de esa etapa porque fue una etapa loca sí una etapa diferente porque el horario cambió porque las temperaturas estaban muy altas porque era una etapa demasiado larga entonces digamos que todo eso cambió digamos como el horario que traía uno ya uno venía como en una rutina y se la cambiaron a uno totalmente aunque yo entreno mucho a la hora a la que salimos entonces digamos que iba muy digamos entre comillas cómodo se puede decir porque porque siempre entreno a esa hora entonces traía como algo de ventaja se puede decir Juan qué linda victoria para unos patrocinadores como el equipo tuyo que están creyendo últimamente en el ciclismo eh sí nada agradecerle al equipo por la confianza porque confiaron en mí yo confié en ellos y estamos aquí le hemos metido muchas ganas agradecerle a la gobernación de Caldas agradecerle a Ser Jafa agradecerle a 100% Huevos con Amor porque nos dan lo mejor para nosotros estar aquí y no los podíamos defraudar teníamos que dar guerra teníamos que meterle huevos teníamos que meterle mucho amor a eso y nada lo hicimos y logramos hoy la victoria gracias gracias oh Dios bien orgullosa la mamá ¿verdad? felicidades felicidades y para todas las madres yo pienso que el deporte después de que apoyemos a un hijo es bueno primero que todo iniciarlos en un deporte en el deporte que sus hijos quieran y apoyarlos en el sueño que ellos tengan como deportistas si ustedes supieran que un niño cuando practica el deporte desde niño o los hijos de uno se evita uno tantos dolores de cabeza los deportes apartan a los niños de las drogas los apartan de las malas amistades y tienen amistades toda la vida ¿por qué? porque comparten un hobby entonces yo como que mis hijos han sido deportistas los tres de hecho también mi segundo hijo es jugador de soccer profesional aquí en Estados Unidos entonces nunca me he preocupado lo único que yo me he preocupado por entrenamientos entrenamientos comprar guayos comprar bicicleta porque si toco una inversión pero mire es mejor invertir en eso que tener una preocupación de hijos con malas amistades con malas cosas con malas mañas yo se los recomiendo yo como a mis hijos mira yo he invertido tanto en sacarlos de la cárcel a los desgraciados sí pero es por el ejemplo que la mamá les da pero imagínate qué bueno qué bueno qué bueno que apoyaste a tu hijo porque por ejemplo a mí mi papá nunca me apoyó yo quería ser bailarina de ballet pero el motito ese que se ponen aquí el tutú me quedaba muy grande se me caía no había mallas para él Teito todavía tú ahora puedes yo te regalo el tutú o las mallas qué quieres pero se va a ver como los toreros las mallas con las mallas los desmayamos con las pilas bien puestas ahí con la batería bien alta oigan chicos pues no nos queda más que darle las gracias a todos ustedes por haber estado Rigo y a nuestra querida Monse que se nos fue a dormir muchísimas gracias la semana que entra vamos a tener unos invitados que se van a quedar ustedes con los ojos cuadrados hijos en serio bailados bailados al número de teléfono donde puedan conseguir a mi Rigo tomar para sus eventos 832 552 5035 ahí está y las redes sociales también Rigo Salazar y como Riquito de Houston en YouTube y Rigo Rigo Salazar con H en la R H I G Rigo Salazar R OnlyFans no tienes hijo OnlyFans OnlyFans en esos que se gasta el salario la pobre les enseño todas las paturrias es de los piecitos que tengo muy bonitos ¿Tú crees? ¿Tú crees? no hay foto de los pies no hay foto de unos jazmín puras patas que ayudan así llenas de hongos por si se quieren agregar ya saben siempre hay viejos cochinos que les para todo porque ahorita me la va a chicar después de aquí las uñas de los dedos de los pies las tiene como como pico de perico haz de cuenta ¿cómo? así como pico de perico comiendo café todas llenas de tierra cuquita ahorita me los voy a madriar a todos cuquita a mí me dijo que tú necesitabas cama para dormir sin una estaca wey y duerme como los pajaritos si algo le gusta la comare son los pajaritos ahorita me lo va a chicar a todos pero en un ring con guantes yo porque me rompo mis uñas pues muchísimas gracias fue un placer nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche gracias dos por uno un salto un salto Rigo 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 me enamoré de una bella de una sirena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!